La reforma fiscal 2014 generó más daño. La formalidad de las empresas es una tarea preciéndola. La profetería maquilador sigue siendo un gran pendiente mexicano. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal, son solo negocios. Solo negocios radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y los saludo con mucho gusto desde esta estación de radio mexicana en el espacio que brinda a UTECH BorderPlex. Le agradezco al licenciado Alejandro Sandoval por el espacio que nos brinda, ¿verdad? Para la difusión de información y programas educativos referentes a la tecnología y pues que impactan directamente a la industria, a nuestra región y pues claro, sobre todo pues al nivel de todos los cuarenses y sobre todo a los jóvenes que ahorita están por, pues por egresar o que ya egresaron y que quieren continuar con sus estudios. Gracias a todos, pues aquí en este programa de UTECH, en el espacio de UTECH, pues tenemos información para ustedes para que se sigan preparando y pues también a los que están todavía en carreras, tanto profesional como en bachilleratos y preparatorias, ¿verdad? Tenemos información así como para las empresas. Así es que el día de hoy, como cada jueves, tenemos un invitado en donde nos va a platicar de los programas que manejan para que ustedes pues tomen nota y puedan ahí apuntarse. El día de hoy pues nos acompaña, pues está la licenciada Liliana Licón. Ella es el enlace de vinculación del programa de consolidación y escalamiento de sistemas de educación dual en México. Bienvenida Liliana, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. No, pues gracias igual por la invitación para venirles a platicar. Ahora sí que de este proyecto tan nutrido, tan completo, tanto para las empresas como para los jóvenes, la verdad es que es una oportunidad enorme que ahora sí que Ciudad Parra nos viene a caer como anillo al dedo. Entonces, pues igual no sé si quieras que te presente, que empiece a platicar o quieres hacerme unas preguntas tú primero. No sé, ¿cómo quieres empezar? Primero quiero que nos platiques los antecedentes. O sea, ¿cómo es que llega este programa? No sé, primero llega a México. Sí, mira, este es un programa obviamente que está ahora sí que combinando lo que es la práctica y lo que es la teoría está inspirado en el sistema de formación alemana. En Alemania manejan toda esta parte de lo que es la educación dual, donde vinculan armónicamente la formación teórica y la práctica. Este programa está ahora sí que financiado por Cooperación Alemana. Ella es la que busca los recursos y da empuje a este proyecto aquí en México. Los primeros convenios fueron en el 2009. Ya en el 2013 tuvo un impulso nacional, en el 2015 ya se empezó a hacer una opción educativa y ya así fuerte, 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 pues también tuvo otro impulso en el 2017 con el CCE a nivel nacional. Y ya el año pasado en Chihuahua empezó, en la ciudad de Chihuahua empezó ya a trabajar esta parte de educación dual. Este año en febrero se empieza aquí en Ciudad Juárez con una servidora, pero ya estamos en cinco estados de la república. Entonces, en este año en febrero sale un acuerdo secretarial, el cual ahora sí que ampara a todas esas empresas, porque antes era solamente dirigido a lo que era industria. Ahora ya se abre esta posibilidad a las pequeñas empresas y medianas. Entonces, en febrero sale un acuerdo donde te dice el 10% de la matrícula de cada escuela de nivel medio superior técnica tiene que estar en una empresa, ya hay muchachos. Así son 3.500 alumnos, 350 alumnos tienen que estar ya en la industria o en las pymes. Ahora sí que trabajando y esta parte de educación dual. Y en el acuerdo sale que los muchachos, por ser menores de edad y estar en una empresa, a la empresa no le causa ningún problema, porque esto ya está a nivel nacional este acuerdo. Entonces, agarra más impulso, obviamente, este año, porque ya las empresas nos dicen, oye, pero es menor, no importa, no importa, no pasa nada. Aquí está el acuerdo que te ampara con la Secretaría del Trabajo, de que si es menor de edad no tienes ningún problema porque no es tu trabajador. Es un aprendiz de edual. Entonces, ya agarra fuerza lo que es en este año aquí, al menos en Ciudad Juárez. Ahorita ya llevamos más de 100 alumnos en educación dual, en diferentes empresas. Empezamos a hacer convenios a nivel estatal. Mi compañera Cecilia Aguilar está en Chihuahua y ella empezó allá desde septiembre. Entonces, ella empieza a hacer acuerdos ya allá, pues obviamente con Indec Chihuahua, con Cana de Chihuahua, con los Cluster, con AMGE, ahora sí que con gobierno municipal, con gobierno estatal. Ahora que empezamos aquí nosotros en febrero, pues obviamente también nosotros estamos igual, ya estamos en pláticas con gobierno del estado. Pues obviamente Cana Sintra Juárez ha sido ahora sí que un impulsor muy fuerte aquí en Juárez para que se esté desarrollando lo que es educación dual. Empezamos con todos los socios, hacer reuniones, así este, entrevista ya de las empresas, con las escuelas para que conozcan bien y se empapen de lo que es educación dual. Ya estamos trabajando ahí también con INDEX, ya lo platicamos con todos los, ahora sí que todas las cámaras o patronatos que están en el CCE, también para esa apertura. Entonces, aquí al menos con las cámaras empresariales ya estamos trabajando con gobierno municipal, con gobierno estatal, para que sepan lo que es educación dual, que apoyen y que se enamoren de este proyecto y que realmente lo vean como un ganar-ganar, no solamente para el alumno, sino también para las empresas. Las principales características de lo que es educación dual, bueno, los muchachos, Adriana, pueden empezar educación dual desde que están en tercer semestre de la prepa, de CONALEP, de CEBETIS, de CECITESH o de CETIS. Entonces, aquí el requisito es obviamente que no lleven ninguna materia reprobada y que esté en tercer semestre. La función de GOPA-K y Z es, ahora sí que ir a tocar las puertas a las empresas, a la industria y platicarles lo que es el proyecto y una vez que uno se los platica, tratar de que ahora sí que se enamoren del programa, porque pues obviamente sí hay que invertir algo de tiempo y de ciertas situaciones, pero la verdad es que al final van a salir ganando, más con este problema tan grande que tenemos aquí de falta de personal y más todavía capacitado en este tipo de áreas técnicas. Cuando ya voy yo a las empresas y toco las puertas y les explico lo que es educación dual, pues obviamente les voy a conocer cuáles son todos los procesos que tienen que seguir para poder tener un alumno ya en planta. Para que el muchacho sea una opción de que pueda entrar a la planta, los procesos de la planta tienen que emparejarse con el semestre del muchacho. Un ejemplo, si el muchacho está en mecatrónica o en electrónica en tercer semestre, cuando yo voy a la empresa me llevo al vinculador y al maestro con su plan de rotación de ese semestre de esa carrera y obviamente la empresa me dice, no, pues yo quiero este de mecatrónica, yo quiero esto, ok. Siento al maestro, siento al vinculador, ya sea con el supervisor, con el gerente de mantenimiento o el que sea de la empresa y empiezan a ver ahora sí que cuáles son los procesos de la empresa, cuáles son los módulos de las carreras técnicas de los muchachos. Una vez que ya los revisan y se emparejan, entonces ahí ya podemos decir que ya avanzamos y que son aptos para tener alumnos en duano. Sí, las actividades, pues obviamente que el estudiante debe de realizar en la escuela ya las va a realizar totalmente lo que es en la empresa y obviamente que estamos hablando, si el muchacho va, están máquinas y herramientas y él tiene que usar el torno, a lo mejor le va a tocar una vez, si bien le va una vez a la semana, si no una vez cada 15 días, entonces si este muchacho lo acomodamos en una empresa que sea de maquinados, pues obviamente todos los días va a estar en el torno, ¿sabes? O sea, es así como que si acá en seis meses va a aprender a hacer una pieza, acá te va a hacer mil piezas, entonces es un crecimiento impresionante que tú lo ves cuando el muchacho sale, porque ellos tienen, ahorita les explico cuáles son los días y las horas que tienen que ir a la empresa. Cuando al muchacho le toca ir ese día a la escuela, pues obviamente que tú ves un cambio, o sea, los chavos que están en dual, a los chavos que están en la escuela, enorme, en el desarrollo de cómo se manejan, lo que saben, lo que aprenden, cómo se comunican, cómo trabajan, porque de verdad es que pues es un muchacho de 16 años o 17 que le estás dando la oportunidad de estar ya lo que es en la empresa, pues obviamente que se despierta, se desarrolla y aprende muy, muy, muy rápido. Bueno, me dice si voy muy rápido, Adriana, o si vamos bien o si le tengo que cortar, tú me dices. No tan rápido, tenemos una hora aquí para explicar más detalladamente, no te preocupes. Ok, muy bien. Bueno, aparte de esto, como te decía, el programa está regulado desde el sector educativo por el acuerdo secretarial que te dije ahorita, que es el 202 del 22 que salió este año. Entonces, con ese acuerdo, cuando yo voy a las empresas, se lo enseño, le digo, mire, usted puede tener a los alumnos menores y no le va a pasar absolutamente nada, al contrario, porque se ganaron así que la estrellita de empresa socialmente responsable, y tú sabes que esas cosas para las empresas les ganan al momento de que se quieran certificar. Después de que ya vemos que sí hay un emparecamiento, tanto de la currícula con lo que es los procesos de la empresa, entonces hay una mediación docente. Cuando el alumno ya es apto, que nos dicen, ¿sabes qué? Sí, a mí tráeme 10 alumnos en la educación. Bueno, nosotros previo, Adriana, a llevar a los muchachos a la entrevista, que si son aptos o no, los muchachos reciben una sensibilización. Hacen cuenta que todos los alumnos de las escuelas del nivel medio superior llevan unas pláticas. Esto es educación dual, muchachos. Se maneja, sí, es esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿A quién le interesa participar? No, pues si del salón de 50 levantan la mano y dicen, ok, vengas. Y empiezan a seleccionar los que quieren por salón. Ya cuando están, les vuelven a dar otra plática de la importancia, de lo que van a aprender, de lo que tienen que ser de responsables, de que tienen que seguir abriendo puertas, todas esas características que se piden en las empresas como responsabilidad de parte de un trabajo, ya cuando se los explican, ok, si quieren educación dual, no, pues ahora tráigame a su papá, porque también tengo que platicar con su papá y le tengo que decir que usted quiere educación dual, porque yo le tengo que buscar los espacios en la industria o en las empresas. Y obviamente todo eso es una responsabilidad grande. Entonces ya, si llevan a los papás, y también se platican con los papás. Cuando ya la escuela me dice, ¿sabes qué? Sí, ya está todo bien, quiero entrarle a lo que es educación dual. Entonces, tráime unos 5 de mecatrónica, unos 5 de programación, 5 de mecánica diésel. Haz de cuenta que en la escuela, ellos ya tienen seleccionados sus alumnos de educación dual. Sí, entonces así como queda, pues a mí tráime 5, te llevan 10. Y tú como empresa vas a entrevistarlos y vas a decidir a cuál de esos alumnos te vas a, ahora sí que vas a apoyar con lo que es educación dual. Entonces ya tú los entrevistas, nos dices, ¿sabes qué? Sí, pues yo quiero estos 5 alumnos, de acá quiero estos 5. Entonces ya cuando pasa eso, se firma un convenio de aprendizaje, que no es un convenio legal. Es un convenio, como lo dice la palabra, de aprendizaje. La empresa se compromete a enseñar al alumno y el alumno se compromete a aprender. Este convenio va firmado por el papá, por la escuela, por el alumno y por la empresa, ¿sí? Los muchachos tienen que estar mínimo un año en educación dual. Entonces no es de que ahí van a ir 200 horas, van a ir 300, van 4, no, no. Es un año completo, 4 días a la semana, 8 horas diarias en el turno de la mañana, ¿sí? Sí, entonces ahora sí que tú por donde lo veas, de verdad, el programa está completo, está muy enriquecedor. Ahora sí que es un programa muy comprometido para que el alumno aprenda, salga con la experiencia que debe de salir, con esas prácticas y obviamente que las empresas también se beneficien con esas cuestiones de tener ahí a los muchachos y más que nada desarrollar ese talento que tanto necesitamos y más porque te vas a quedar, o sea, te puedes quedar contratando a los muchachos una vez que los muchachos cumplan uno o dos años contigo haciendo su formación dual. Si tú estás, ahora sí que dices, me quiero quedar con este muchacho y el muchacho dice, sí, pues tú te quedas con él y ya los dos años que hizo de formación dual que obviamente le enseñaste y que también él se comprometió y que te ayudó, pues ahora sí que ya tienes ahí este oro molido, ¿sabes? Ya no tienes que andar buscando por fuera. Ok, si me permites, vamos a un corte y regresamos en un par de minutos. Ok. Mientras seguimos aquí en redes sociales, no te me aceleres tanto. Híjole, Adriana, ese es el problema, que soy bien acelerada, siempre ando hablando muy rápido. No, está muy bien y sobre todo porque mucha gente pues si no conoce estos programas, sobre todo las micro, las microempresas, también ellos pueden hacer este uso, ¿no? De los chicos, de capacitarlos en sus empresas. Y es importante que sí conozcan, que pueden apoyarse para el crecimiento de su negocio, ¿no? De hecho tenemos ya varias pymes, o sea, el programa lo arrancamos, Adriana, con los socios de Canasintra. Empezamos con los talleres de metalmecánica, fue la primera reunión que tuvimos, les presentamos el proyecto, incluso pues ahorita les voy a platicar ya con qué industria tenemos ya educación dual, te digo, no solamente con las pymes, las pymes fueron las primeras en estar trabajando esta parte de educación dual, porque tú sabes que hay mucha necesidad de técnicos ahorita, este, en máquinas, herramientas, en electrónica, este, en esta parte ahora sí que de mantenimiento. Entonces hay mucha necesidad muy grande, no solo en la industria, también en muchas pymes. Pues se hace cuenta que ahorita ya varias pymes ya, ya tienen a muchachos ahí en educación dual. Ya tenemos a varias. Sí, de hecho, pues nosotros tenemos ahí ya una experiencia de hace varios años en donde, pues sí, se formaron aquí los jóvenes y pues se quedaron laborando. Entonces sí, fue una ventaja muy grande. Ándale, o sea, eso es bien interesante que tú lo compartas, sabes, de que para que las empresas realmente tengan esa apertura. Te digo, ya traemos ahí, ya está aquí trae a 40 alumnos ya en dual. Entonces ya traemos a varias industrias también que ya están ahí comprometidas y que ya tienen, por ejemplo, Google quiere 50 alumnos y ya estamos en ese proceso de entrevista. Tenemos más, más empresas que, pues que obviamente quieren esta parte de educación dual. Claro que hay temor, Adriana. Está así como que, híjole, pues es que es menor de edad. Este, no son responsables, pero aquí algo bien importante que siempre les decimos a las empresas es, mira, los muchachos son responsables porque ya llevaron una sensibilización de lo que es dual y de la importancia. Ya estamos al aire y para que les platiquese a los radioescuchos. Ok. Muy bien. Este, nos quedamos, muy bien, nos quedamos ahí en esa parte de que ya se hizo la entrevista, ya revisaron la currícula, entonces el muchacho ya es, sí, sabes que si queremos, los entrevistan una vez que los entrevistan, se firman estos convenios de aprendizaje que te comento no tiene nada legal más que es un compromiso moral por ambas partes. Entonces ya se firma y el muchacho ya puede empezar lo que es su educación dual durante mínimo un año, cuatro días a la semana, ocho horas diarias. Otra cosa bien importante es que, pues, el muchacho no va a ser tu trabajador. O sea, tú no lo tienes que dar de alta en el seguro social porque él ya tiene su seguro facultativo por parte de la escuela. Tú no le tienes que dar un seguro contra accidentes porque él ya tiene su seguro contra accidentes. Entonces, todas esas, ahora sí que todas esas cuestiones legales que te digo que no hay nada legal, de verdad, es que es todavía algo, así que es un compromiso moral por ambas partes. Para que cumplan, de comprarios, de días, de aprender. Tenemos más de 40 empresas, 40 carreras que están disponibles para todas esas empresas y pymes. Tenemos desde mecatrónica, electrónica, electricidad, mantenimiento de sistemas electrónicos, soldadura, plásticos, asistentes directivos, administración, contabilidad, informática, motores a diésel. Tenemos todas las carreras técnicas que vean en Conalep y en Cebetis. En Ciudad Juárez todas esas carreras están. Entonces, está, por ejemplo, inteligencia artificial, que eso está en el Conalep 3. Hay varias carreras que puedes decir, híjole, ¿a poco tienen esta posición? La tenemos. La tenemos en los subsistemas. Otra cosa bien interesante y bien importante, Adriana, es de que como son 14 preparatorias, entonces, pues, estamos en toda la ciudad. Por ejemplo, si tú me dices, ¿sabes qué? Pues, yo quiero de energías renovables, pero mi empresa está acá para el lado de la carretera de Nuevo Casabrandes, pues, allá está el CECIT 14, que tiene esa carrera. Sí, me dices, ¿sabes qué? Yo quiero transformación de plásticos o mecatrónica, pero yo estoy acá por el lado de Ciudad del Conocimiento. Allá está el CECIT 11. Todos los CECITs están alrededor, así, a las afueras, con ese tipo de carreras. Los Cebetis, pues, ya sabemos que están un poquito más centrados, los Conalep también, pero aquí lo interesante es que si tú me dices, ¿sabes qué? Yo quiero esta carrera, entonces yo voy a buscar de los diferentes subsistemas, cuáles, ahora sí que la escuela que te queda más cerca a ti como empresa. ¿Para qué? Pues, obviamente, para garantizarte que el muchacho llegue temprano, que el muchacho no falte, que se le facilite más al muchacho la hora de hacer sus prácticas de edual. Otra cosa que también es muy importante aclarar, porque también, pues, nosotros, obviamente, ayudamos a la empresa, pero nuestro deber también principal es apoyar a los jóvenes, entonces nosotros les pedimos un apoyo a las empresas. Cuando son empresas pymes, pequeñas y medianas, se les pide un apoyo de 4 mil pesos al mes para el muchacho y buscamos, ahora sí que las escuelas más cercas de esa empresa para que el muchacho no se le dificulte llegar. Cuando es industria, les pedimos 6 mil pesos al mes de apoyo. Entonces, ahora sí que para la industria y para las pymes, la verdad es que te sale menos del pago del mínimo. Las empresas no les pagan ahorra, no les pagan utilidades, no les pagan vacaciones, no les pagan nada porque ellos no son sus empleados. Ellos son aprendices de edual, entonces ellos siguen siendo estudiantes siempre. Independientemente de que estén ahí los 4 días y las 8 horas, ellos no son sus trabajadores, son aprendices, siguen siendo alumnos de las escuelas. Entonces, esto a las empresas les sigue garantizando que el muchacho va a ir y va a cumplir. Porque el muchacho no va a la escuela, pero va a la empresa y esa es su calificación, esa es su asistencia. Entonces, el muchacho cuando tenga que graduar, pues obviamente que le va a contar que haya ido a la empresa, que haya cumplido, porque aquí las empresas son las que califican. Sí, es muy importante que sepan que cuando ya deciden tener a los alumnos en dual, la empresa debe tener a un tutor a cargo del grupo, ya sea de 5 o de 10, dependiendo de los muchachos que quieran para dual. Deben de tener un tutor que les esté apoyando a los muchachos con todos los procesos, con todo lo que tienen que aprender, con todas esas cuestiones que es necesario, ¿verdad? Para que los muchachos se desarrollen. Entonces, esa es otra parte, te digo, ahí importante. No son tus trabajadores, son tus aprendices, pero te van a funcionar y te van a ayudar y te van a apoyar igual o mejor que un trabajador. Ahora sí, qué técnico, porque el muchacho trae ese perfil. O sea, si tú me pides para mecatrónica, yo te voy a mandar a los que traen mecatrónica y los que quieren mecatrónica. Entonces, todavía trae ese otro valor agregado, ¿no? El muchacho sale, ahora sí queda de la escuela y va a la empresa con esas ganas de aprender, y más aparte, si todavía le va a dar un apoyo, pues olvídate. De verdad es que este programa es una chulada. Yo les digo a las empresas que se den la oportunidad de conocerlo para que realmente se enamoren del proyecto. Los motivos para que las empresas, cuando vamos y les hablamos de dual, se enamoren de la empresa, pues les decimos, pues obviamente los motivos corporativos es de que las estrategias de responsabilidad social corporativa, pues son bien grandes, ¿no? Porque tú como empresa estás aportando y desarrollando talento técnico, estás desarrollando los muchachos, pues eso tiene un, a nivel social y a nivel empresarial y a nivel económico, para ti como empresa es un valor muy grande agregado. Motivos sociales, pues es una cultura empresarial comprometida, con la formación, como lo decíamos ahorita, del alumno, te ayuda a contribuir a la existencia de una educación de excelencia alineada a tus requerimientos como empresa. Vas a ahorrar costos, ahora sí que en el proceso de reclutamiento y en tu curva de aprendizaje, el muchacho ya trae las bases, si son de quinto, pues ya traen todavía más el conocimiento y si son de tercero, pues los vas a ir ahora sí que ahí trabajando, pero el muchacho aprende rápido, aprende rápido más porque tú no tienes que calificar como empresa, la calificación ya no la pone la escuela, la pones tú como empresa. Y pues son personas, estudiantes, alumnos que están en perfecta sintonía con los requerimientos que la empresa pide, te va a incrementar lo que es la producción y la productividad de la empresa, pues obviamente te va a ayudar a esta parte de demanda que hay tan grande ahorita en la industria, en las pymes. Yo por la parte de estar acá también en Canasintra, pues acá a ratito, es que me faltan técnicos de esto y es que se llegó uno y se me fue. Y luego también ya ves ahorita el problema tan grande que hay de los bonos en la industria, ¿no? De que se van tres meses, agarran el bono, se van a la otra y así ganan. Entonces es un problema bien grande que si las empresas grandes lo ven desde esta perspectiva, pues obviamente dices, oye, o sea, te ahorras mucho, mucho, mucho dinero, sí, tan solo porque no lo estás dando ni siquiera de alta en el seguro. Y tú sabes lo que te cuesta una persona en el seguro, en el Infonavit, en el impuesto sobre la nómina, en todas esas cuestiones. Y también, Ligiana, en esa parte, pues sí, comentas que no tiene ningún costo, pero para poder hacer la aportación al joven, ¿cuáles son los mecanismos para que la empresa sea deducible? ¿De qué manera va a justificar ese egreso? Bueno, creo que tenemos ahí un problemita de conectividad. Es importante, ¿verdad? Que las empresas, pues, tengan esta información, ¿verdad? Porque a la hora de poder seleccionar ya a los chicos que van a participar, que van a estar aprendiendo en la empresa, pues, es una responsabilidad tanto del alumno, de la escuela, de la institución que nos está proporcionando a los jóvenes, así como de la empresa, con este tutor que va a estar supervisando. Comentaba y te preguntaba, Ligiana, ¿de qué manera las empresas pueden respaldarse para hacer esta aportación a los jóvenes, las pymes, que son cuatro mil pesos, ¿no? ¿De qué manera, qué mecanismo se utiliza para hacer esto? Bueno, ok. Sí, mira, este, ese era otro punto para el que iba. La posibilidad de, también está la posibilidad de otorgar recibos deducibles de impuestos. Por ejemplo, lo que es con Alep y CECITESH, ellos te dan la factura, porque ellos como escuela pueden, ahora sí que sus políticas, vamos a decirlo así, de la escuela les permiten dar facturas deducibles de impuestos. Entonces, si tú, un ejemplo, Repinel, ¿verdad? Si yo quiero un alumno, este, y pues yo obviamente quiero mi deducible de impuestos y es de Conalep, tú le pagas a la escuela y la escuela te va a dar tu factura. Aquí los únicos que no tienen esa posibilidad son los C-Betis, pero nosotros como Canasintra. Vamos ahorita a un corte y regresamos. Ok. Nos agarramos. Muy bien. Sí, sí, está bien, no te preocupes. Mientras aquí continuamos en redes sociales y este, también, pues, hacer hincapié a los micro, microempresarios que también, este, pues, aprovechen estos programas, ¿no? Que ellos pueden utilizar muy bien a estos jóvenes, pues, para enseñarles el funcionamiento. Entre más pequeña es la empresa, pues, claro que aprenden y tienen oportunidad de manejar más aspectos de la misma. En industria, pues, claro, les van a asignar tareas muy específicas. Y también sería la siguiente pregunta, y para Liliana, de cómo se supervisa a estos jóvenes. Es importante, ¿verdad?, que haya una muy buena comunicación del tutor de la empresa con la escuela, con la institución educativa. Porque, pues, se tienen que cumplir ciertas características, ciertos objetivos se tienen que cumplir en estos programas. A ver, Liliana, ¿ya regresaste? Sí, ahí se me fue un poquito el internet, perdón. A ver, continuamos. Ok, bueno, sí, mira, te comentaba, con Cebet, con Dejeti, con Cecitesh y con Conales, no hay problema para el momento de pagarle a los muchachos y que les otorguen una factura o un recibo de impuestos. Entonces, con Cebetis, ellos no pueden hacer esa transacción, pero Canasintra los está apoyando con esta parte. Entonces, si tú quieres algún alumno de Cebetis, tú le haces el pago a Canasintra y Canasintra dispersa el pago a los muchachos sin ningún problema, ¿sí? Entonces, hay un deducible de impuestos, un comprobante, una factura para las empresas al momento de pagarle a los muchachos, ¿sí? Entonces, hasta aquí no sé si hay alguna duda, porque también traemos el programa que es Escuela en tu Empresa, que es César, así que si tú tienes a un trabajador y dices, pues, es que ya sabe todo, pero nomás le falta el título de técnico y de preparatoria para yo poder, si subirlo o me lo requiere la empresa, pues también esta escuela en tu empresa se hace una evaluación al empleado que tú tienes y si pasa, pues obviamente le da su prepa y su, ahora sí que su cédula de técnico y si le faltan cosas, pues obviamente la escuela, dependiendo la carrera que tú quieras, hacia el subsistema que tú quieras, se dan las clases, se pueden hacer semipresenciales, ya sea que el alumno vaya a la escuela o que el profe vaya a la empresa, ¿sí? Igual aquí este, ese programa lo trae otro compañero mío, Humberto, el doctor Humberto Luján, pero igual si requieren información aquí también me dice, sí, pues ya les paso el contacto para que él se los explique a, ahora sí que a grandes rasgos esta parte de, y son las mismas carreras, ¿eh? Las carreras que se manejan en los subsistemas que son más de 40 son las mismas para estos, para lo de escuela en tu empresa. Entonces hasta aquí me gustaría platicar, te digo, mira, por ejemplo, Yasaki ya tiene 40 alumnos en Dual, Hubele está por contratar o, ahora sí que trabajar, más bien dicho, no hemos dicho, con 50 alumnos, Invisible System ya tiene alrededor de 20 alumnos, varias empresas pymes también ya tienen a muchachos en Dual, entonces ya se está dando más a conocer, inclusive ahorita venía y BRP me habló porque quiere ver el proyecto, entonces ya están volteando mucho a ver a los alumnos de nivel medio superior técnico y de verdad que es bien importante este proyecto porque desgraciadamente cuando te das cuenta y haces un seguimiento de egresados, te das cuenta que los muchachos salen y que crees, pues claro que no están trabajando en la carrera técnica que hicieron, están en la universidad y están trabajando, pero están trabajando en el Uber, en un Subway, o sea, y dices, traes el conocimiento de una carrera técnica, pues tienes que estarte desarrollando en esa carrera técnica en lo que estudias tu carrera universitaria, entonces ese programa todavía viene a apoyar esa parte de deserción a la hora de que los muchachos salen de las carreras técnicas y que obviamente se vayan a las carreras que son y que se den cuenta que pueden ganar más y pues obviamente que las empresas también les van a beneficiar por esta falta de técnicos tan grande que tenemos, no solamente en Juárez, o sea, en todo el estado y me atrevo a decir que también en todo el país es porque tú sabes que hay mucha fuga de talento, o sea, vemos cómo en otros estados empiezan a crecer, ahora sí que las empresas mejores pagadas con mejores puestos se van a otros lados porque desgraciadamente si quiere venir una empresa, ahora sí que con un proceso más demandado, con más competencias, pues no las hay, o sea, si quiere venir a buscar técnicos, pues sí hay, pero los técnicos no se desarrollaron con todo el expertizo, todas las prácticas que se requieren para que tú cuando vayas a buscar un trabajo te evalúen, ¿verdad? porque pues igual desgraciadamente sabemos que las escuelas técnicas salen muy caras para gobierno, puesto que el equipo es muy caro, tú sabes que se va devaluando muy rápido, entonces es muy difícil que una escuela le alcance el ritmo a la industria, cuando la escuela se acompleta a comprar 10 tornos y no tan nuevos y no tan, ahora sí que tan novedosos, la industria ya te trae 100 y de los más nuevos, entonces sale el alumno de saber manejar ahí el torno, el manual, el más sencillo, y viene y se encuentra con otro que ya tiene que poner ahí hasta números, pues es más difícil, entonces no sé hasta aquí si hay algo que no les haya quedado claro. Yo quiero saber Liliana, los chicos pues tienen que cumplir con un programa, ¿verdad? Entonces tú dices que la empresa debe tener un tutor, comentaba hace un momento, ¿cómo supervisa la escuela, verdad? El aprendizaje en el joven, si está logrando, no sé, si las materias o los temas que ven los chicos que se quedan en el aula, ¿cómo logran los chicos? Porque son ocho horas diarias, ¿y cómo van ellos a alcanzar a ver esos temas? Mira, lo que pasa es que en el nivel medio superior, Adriana, a partir del tercer semestre, si llevan siete carreras, siete materias en tercer semestre, cinco materias o seis materias son toda el área técnica, pueden llevar a lo mejor una de inglés, o a lo mejor te llevan una de matemáticas, entonces toda su currícula a partir del tercer semestre, o sea, el 80% es técnica, por eso tienen que estar en la empresa, porque ahí van a ver todo, por eso te decía que es bien importante y que es primordial, al momento que tú me dices, ¿sabes qué? Yo quiero a este muchacho de mecatrónica, yo te voy a llevar al maestro, y tú me vas a enseñar tus procesos, y luego ya me enseñas tú, mira, aquí en esta área ven todo esto, tas, 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 y luego la escuela te dice, sí, son estos tres módulos, te faltan estos dos, ¿dónde lo van a ver? No, pues después de que esté aquí el muchacho, yo lo puedo brincar a esta otra área para que vea todos estos módulos, entonces, para que el muchacho pueda ser dual, tiene que cumplir la empresa con esos procesos, por eso te decía que antes de pasar a entrevista y cualquier cosa, cuando tú me dices, yo quiero mecatrónica, te digo, pásame tus procesos, agarro la currícula, y ya los maestros la ven, por ejemplo, cuando fueron a Yasaki, ellos querían en electrónica, entonces le dije, pues pásame lo que tú les vas a enseñar, lo que tú haces ahí en Yasaki, yo se lo mando al maestro, entonces ellos me mandaron así que sus procesos, yo se lo mandé al maestro, el maestro le dijo, sí, mira, aquí, 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 en esto y en esto y en esto, ven lo que es el tercer semestre de electrónica, perfecto, y ya los muchachos se fueron, entonces ahí lo van a ver, ¿qué te gusta? En dos, tres meses lo van a aprender, sin que antes, porque están todos los días, entonces, y son ocho horas, el muchacho está ahí aprendiendo y no más él, o sea, no tiene que estar, ahora sí que cinco minutos le hago aquí, y ahora te toca a ti y ahora a ti, entonces están de lleno en esa parte de procesos. Ahora, el maestro se encarga, te digo, si el maestro dice, sabes que no se completa la currícula, a ver aquí con tus procesos, pues no se hace dual, o sea, simplemente no se hace, si tú como empresa, lo que le tienes que enseñar al muchacho, no cumple con la currícula, pues no se da el dual, pero si tú me dices, mira, lo puedo poner estos meses aquí, y aquí va a haber esto, pero después de que aprendes, te lo paso para acá, y a completo este semestre, no hay ningún problema, y como comentabas ahorita, este, cómo se dan cuenta que aprende, no aprende, pues es que el tutor, la escuela tiene unos formatos, los cuales todos los maneja la escuela, es muy poco lo que la empresa maneja, esos formatos, pero sí los maneja al momento de tener que poner una calificación, sí, porque si hay una rúbrica de 7 a 10 de calificación, dependiendo el desempeño del muchacho, entonces el tutor de la empresa, es el que pone la calificación, de ver que el muchacho haya cumplido, obviamente, y que haya aprendido, ah, ok, muy bien, entonces, este, aparte de que ustedes ven ese, el proceso de, de cada empresa, también hacen las inspecciones visuales, sí, haz de cuenta que, que lo que es el maestro, ellos tienen que estar al pendiente siempre del muchacho, por ejemplo, si el muchacho falta, pues obviamente la escuela, la empresa luego nos dice, no sabes quién, faltó tal alumno, y luego, luego la, este, ahora sí que la, la orientadora habla, a ver qué pasó, dónde está, porque no fue esto y lo otro, entonces es una comunicación siempre que se tiene, ahora sí que la escuela no se va a deslindar nunca del alumno, porque sigue siendo su alumno, los dos años, o el año que esté de dual, el alumno que está en la empresa, sigue siendo alumno de la escuela, o sea, en ningún momento se, se convierte en trabajador de la empresa, jamás, ya hasta que salga de la propia y si lo quiere contratar, pero en el proceso que es de formación dual, la escuela siempre está al pendiente, y tiene que estar al pendiente de sus calificaciones, tiene que estar al pendiente de que asista, tiene que estar al pendiente de que esté puntual, de que aprenda, todas esas cuestiones la escuela siempre está al pendiente, entonces ahora sí que es nada más una coordinación, que se tiene que dar de la escuela, con la empresa para que todo funcione. Comentabas también que de la educación dual, mínimo tiene que ser un año, ¿pueden estar los chicos hasta dos años? Sí, mínimo es un año, que pueden, si por ejemplo, es que sabes que yo estoy en quinto, y apenas me entré de educación dual, puedes hacer un año, quinto y sexto semestre, pero si dices, no, pues yo desde tercero quiero estar, y a mí me interesa, pues te vas desde tercero, quinto, sexto, tercero, cuarto, quinto y sexto, te puedes estar los dos años ahí, ya terminas, y ahora sí que te quedas, y vas a ser, pues un empleado muy, muy, muy bueno, porque imagínate, agarrar a un muchacho desde los 16 años, desarrollarlo con tu visión, con tu misión, con tu reglamento, con tus objetivos como empresa, pues o sea, es ahora sí que, no solamente lo estás desarrollando en la práctica, en las habilidades duras, lo estás desarrollando en las habilidades blandas, en esa empatía, en ese trabajo en equipo, en ese amor por la empresa, en ese amor por el trabajo, entonces, de verdad es que, el objetivo está totalmente, yo les digo esto siempre a las empresas, cuando, cuando vamos, este programa, está ahora sí que, viene de Alemania, porque está financiado por Cooperativa Alemana, Gopa, GIZ, son empresas alemanas, que están llevando a cabo este proyecto, entonces, trae el sello de Alemania, de la educación dual de Alemania, de la formación de Alemania, entonces, de verdad que es un programa, que por donde lo mires, está así perfectamente, blindado, está ahora sí que diseñado, para que la empresa se beneficie, y el alumno aprenda, entonces, yo les hago, siempre que tenemos la oportunidad, de una entrevista en tele, en radio, este, les hacemos el llamado, a todas las empresas, háblenos, para explicarles, y que realmente se enamoren del programa, porque si lo conocen bien, lo van a amar, o sea, se les van a acabar sus problemas, de falta de, de personal, inclusive, tú sabes, como lo comentaba ahorita, de desgraciadamente, ahorita lo que está, lo de los bonos, que te van tres meses, se salen, se van y vienen, con los muchachos, mínimo tienen que estar un año, si tú como empresa, sabes enamorar al muchacho, lo tratas bien, y no te estoy diciendo, que lo trates especial, y mejor que, que a los trabajadores, no, o sea, es el mismo trato, pero si tú tratas bien al muchacho, y el muchacho se siente a gusto, ese muchacho se queda contigo, los dos años, sale y se queda trabajando, entonces, ya esa cuestión, de que ahora, que venga, este, vamos a capacitar, el adiestramiento, y a ver si quiere, y no quiere, y enseñarle, la visión, la misión de la empresa, es un proceso largo, que tú ya lo trabajaste, acá en la educación dual, pero que te beneficiaste, y todavía, como empresa, si lo ves, que no te sale, lo que te sale, un trabajador, pues todavía, este, como empresa, tienes mucho más beneficios, aparte de eso, ya, yo creo que a las empresas, llega un momento, en el que dices, ya, yo lo que quiero, es alguien responsable, que se esté en este puesto, este, que quiera trabajar, que traiga la actitud, que traiga la disposición, que traiga el conocimiento, entonces, al fin y al cabo, dices, bueno, pues ya se le tengo que pagar, un poquito más, no me importa, con tal de que, de que se quede, entonces, imagínate desarrollar a los muchachos, desde tercer semestre, desde los 16 años, en tu empresa, a que le agarre ese amor, esa pasión, que tú tienes por tu empresa, va a ser un éxito, vamos a un corte, regresamos en unos minutos, claro, no sé, no sé, qué más quieras, este, que platique Adriana, ahí que, sí, de los, nos puedes comentar, regresando ahorita, del corte, pues sí, los requisitos, si hay alguna, algún listado, verdad, de qué, de qué documentación, documentación, con quién, se tienen que dirigir, las, las personas encargadas, no sé, si tienen que ser empresas, que también, estén registradas, en alguna cámara, forzosamente, o puede ser, también, micros, por ejemplo, una persona, que tenga, que un taller, de, de mecánica, o, o una, una empresa, que esté, produciendo, pues algún, alimentos, no sé, que no es, que tienen que estar afiliadas, o no, que, cuáles son los requisitos, básicos, para, para que puedan ellos, acercarse, y con quién se tienen que acercar, para, para poder, este, entrar a, en este programa, para poder acceder, a este programa dual, sí, y también, otra, otra cosita, por ejemplo, en el caso de nosotros, no, buscamos que, que también, los chicos, pues puedan participar, pero, que tanta disponibilidad, de que puedan, ellos, entrar a las empresas, por la distancia, si tenemos, interés en alguna profesión, pero si está, en una escuela, que está muy lejos, como, como se puede, y solucionar, ya regresamos, ya regresamos, por cierto, ok, muy bien, perfecto, bueno, me preguntabas ahorita, de, de todas las empresas, que quieran, este, ahora sí, que saber, del programa dual, bueno, aquí, este, una servidora, es la, está como enlace, de, 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 de cooperativa alemana, para dar a conocer el programa, entonces, mi teléfono es el 656-375-5482, este, igual, me pueden contactar, en Canasintra, nada más ponen, queremos saber de educación dual, ahí les pasan mi nombre completo, ahí les pasan mi teléfono, me hablan, ya les platico yo, agendamos una cita, voy y les platico de, de todo lo que es educación dual, y luego, pues ya pasamos a las otras partes, ¿no? de donde van los subsistemas, no necesitas ser afiliado de, de ninguna cámara, o sea, si tú eres una empresa que ya está constituida legalmente, este, si tienes cinco empleados, y, y, y quieres, eh, empezar con educación dual, no hay problema, el único requisito es que el muchacho, eh, le enseñe lo que él tiene que enseñar en el, lo que él tiene que aprender en la escuela, ese es el requisito, y si es bien importante, o sea, tiene que, tiene que aprender, lo que no aprende en la escuela, lo tiene que aprender contigo como empresa, entonces, no hay ningún requisito de que sea, o no sea socio de la INDEX, de Canasintra, de Canaco, de Coparmex, de este, hoteles, no, o sea, no importa, no importa que no, que no esté afiliada a la empresa, si no está afiliada a ninguna, no pasa nada, nada más me habla a mí, me contacta, yo le platico lo que es educación dual, le interesa, y le acerco a las escuelas, se, ahora sí que se compaginan, eh, los procesos de la empresa, con la currícula de la escuela, y son aptos para estar en, en, en lo que es educación dual, entonces, no necesitan estar afiliados a, a, a ninguna cámara, nada más, lo único que deben de tener, es muchas ganas, de querer desarrollar talento, en el medio superior, de estas áreas técnicas, esa era una pregunta, y la siguiente, ¿cuál me dijiste, Adriana? Sí, los requisitos que, eh, ah, sí, que tienen que presentar, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, mira, los requisitos, es primero que me hagas, tú me hablas, y me dices, ¿sabes qué? yo quiero educación dual, voy, te lo explico, si tú me dices, ¿sabes qué? si me interesa, vamos con la escuela, el primer requisito, es que cumplas, con los procesos, que el muchacho, tiene que aprender, si tú cumples, con esos procesos, ya estamos, ahora sí que, adelante, si tú, te dices, ¿sabes qué? pues claro, que sí puedo apoyar al muchacho, con esta parte, que me dices, perfecto, este, firmar el convenio de aprendizaje, que te comprometas, a que le vas a enseñar, durante un año, y ya están dentro, los muchachos, entrevistas a los muchachos, este, te gustan los perfiles, me quedo con estos, y ya, o sea, la verdad es que, no hay un requisito, que tú digas, híjole, no lo puedo cumplir, pues no, la principal intención, es que quieras desarrollar, talento técnico, del nivel medio superior, y que tus procesos, se empaten, con lo que tiene que aprender, el alumno, y que obviamente, le des el apoyo, que necesitas, ahora bien, la otra parte, que me decías, de cómo hacerles, y yo quiero la carrera, de inteligencia artificial, y estoy de orilla a orilla, bueno, ahí el punto es, es muy difícil, que el muchacho, se vaya a trasladar hasta allá, porque el muchacho, sigue siendo un menor de edad, en esas cuestiones, entonces, si tú como empresa, te comprometes, y dices, no, pues yo voy por el muchacho, a la escuela, porque él puede llegar ahí, pues tú llegas a la escuela, y tú te lo llegas, y tú lo dejas, esa es el, ahora sí, que la solución más rápida, que tú como empresa, te comprometes, es estar viendo, y trayendo al muchacho, que a lo mejor, ya al rato, con el apoyo que le das, hasta se compra un carro, y ahí el muchacho, va y viene, entonces, que ya se ha dado, ya hay varios muchachos, este, de los que están en Bosch, ellos ya traen su carro, porque con lo que les pagan, ellas empezaron a ahorrar, y ya se compraron su carrito, entonces, de verdad, que es algo bien, motivante para los alumnos, estar en educación dual, porque, están aprendiendo, y están, así que, teniendo un apoyo económico, ya sea para ellos, o ya sea para ayudar ahí, en la familia, con el papá, o con la mamá, entonces, de verdad, que todos los muchachos, que están en dual, tú ves una madurez, impresionante, este, tanto en el aprendizaje, de sus habilidades duras, como en esta otra parte, de habilidades, blandas, de apoyar, de trabajar en equipo, ahora sí que esa parte, de empatía, entonces, es una, es una chulada, lo que es educación dual, no sé si, ahí tenemos otra pregunta, Adriana, otra duda, que te quede, que no haya sido muy clara, pues yo creo que, ya este, con lo que has comentado, verdad, pues sí, sí se, sí se entiende, verdad, todo lo que, esto implica, el compromiso, y pues, toda esa, esa parte social, ¿no? donde la empresa, donde la empresa, pues va a, a poder participar, en la formación, de talentos, que, pues, como dices, es un ganar, ganar, o sea, la sociedad gana, porque, pues va, va a tener, pues más jóvenes, y personal capacitado, y pues la empresa, pues también va a poder, adquirir, ese, ese talento, que está formando, ahí mismo, y que, pues va a ser un elemento, ya, ya hecho a su medida, por decirlo así, ¿no? sí, sí, claro, no, 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 de verdad, Adriana, que, que yo sí quiero hacer una invitación, muy extensa, eh, a todas aquellas, eh, ahora sí que, gerentes de planta, gerentes de mantenimiento, gerentes de RH, eh, de la industria, de las empresas, de las pymes, eh, a que me hablen, para explicarles este proyecto, que se enamoren, y de verdad, que lo vean como un crecimiento para Ciudad Juárez, eh, que lo, ¿por qué? Porque, pues obviamente desarrollan el talento, desarrollan a los técnicos de, de las escuelas, y ellos como empresa, ahora sí que tienen a ese personal capacitado, desarrollado, que necesitan, y no tienen que andar trayendo de, de otras ciudades, o de otros países, a la hora que necesiten, este, estos técnicos, o estos conocimientos, porque ya los tienen aquí, ya los están formando aquí, y, y aparte, pues son de Juárez, o sea, es así como que, pues ya andamos en la misma dinámica, eh, en cuanto a, a, a que saben cómo, cómo trabajas, cómo eres, cómo es Ciudad Juárez, la dinámica de andar ahí, corre, vengo, corre, entonces, eh, ahora sí que ya los muchachos ya, son, ahora sí que son un diamante, de verdad, eh, el miércoles pasada, tuvimos lo que fue la feria dual, en ese Betis 270, eh, fueron 230 alumnos, Adriana, que estaban listos, para educación dual, desgraciadamente, eh, faltaron empresas, eh, yo creo que todavía, por eso, les falta ahí, como que creer más en el proyecto, pero, eh, ahí, en esta empresa fue, en esta feria fue Júbel, y él, yo quiero 50 alumnos, estaban formados, Adriana, desde las ocho y media de la mañana, o sea, formados para que los entrevistaran, hubo alumnos que llevaban su currículum, o sea, así de que yo quiero dual, y no tenían que llevar currículum, pero, o sea, ya las ganas que traen ellos de, de, de querer estar aprendiendo, y aparte, pues, ganar un dinerito, hubo un muchacho, el Cebetis 128, que se fue hasta el Cebetis 270, que está más paralidad de Tetuscar, y cuando llegan, dicen, es que yo me enteré de la feria, y yo, pues, yo quiero estar en, en educación dual, y cuando los ves, Adriana, y dices, ay, o sea, yo, yo, yo estaba así como que, ¿qué les pasa a las empresas? Hay 230 muchachos, que, que, que están dispuestos a ir a, a levantarse a las seis de la mañana, Adriana, o sea, están dispuestos de ir y trabajar, y aprender, o sea, es de verdad, una, va a ser una tristeza si las empresas no, no valoran, en esta cuestión de, de educación dual, que, que se está empujando, tan grande, para que se desarrolle, y, y más porque, pues, nos quejamos, ¿verdad? De que, ay, no hay personal, y luego vienen por tres meses, y se van, y luego, si hay técnicos, se venden, pero se venden bien caros, y luego, no traen la ética, muchos, que tú como empresa requieres, entonces, imagínate, agarrar el solito de 16 años, como decías ahorita, no le enseñas tú, todo el amor por la empresa, este, pues, él lo va a hacer, y él se va a enamorar, porque es lo que quieres aprender, entonces, al fin y al cabo, si lo tienes como técnico, y al rato requieres un ingeniero, y el muchacho está estudiando ingeniería, pues, ahí lo traes, y lo desarrollas en tu planta, este, desde técnico, hasta, hasta ingeniero, hasta gerente, entonces, pues, hacemos un atento llamado, y a todas las pymes, a toda la industria, que se comuniquen conmigo, para, para explicarles lo que es educación dual, y, y realmente que tengan la oportunidad, de enamorarse, y de ver los beneficios tan grandes que tienen. Bueno, pues, ya estamos casi, casi por terminar el programa, por favor, Liliana, repite nuevamente, tu teléfono, correo electrónico, o página, donde te pueden localizar. Sí. Mira, pues, Liliana Licón, mi teléfono es el 656-375-5482, me pueden localizar, si se meten en Facebook, como Liliana Licón, ahí me mandan un mensajito, o en la página de Canasintra, en el Facebook de Canasintra, nomás, quiero saber de educación dual, y ya saben todos, que me tienen que dirigir, esa, esa, esta información, mi correo es, liliana.licón, arroba, uopa, punto, de, está bien fácil, este, en cualquiera de, de esos lugares me pueden localizar, y yo inmediatamente regreso, llamadas, y concreto, citas para ir a, a platicar, y explicar lo que es educación dual. muy bien, bueno, pues, para todos nuestros radioescuchas, ya tenemos ahí, la información, que nos proporcionó, aquí, la licenciada, Nicón, para que, pues, pues, aprovechen, las empresas, a formar su, su personal, verdad, con, con jóvenes, que requieren, su apoyo, para, pues, para ellos, terminar su, su carrera, técnico, profesional. ¿Verdad, Juliana? Así es, esto, el sistema de educación dual, es mejor que las prácticas, porque no son, ni doscientas, ni trescientas, ni cuatrocientas horas, y un rato, es un año, cuatro días, ocho horas, entonces, este, ahora sí que a veces ya es que, ay, que vengo aquí a hacer doscientas horas, porque ya no las completé, y entonces, apenas está aprendiendo el muchacho, cuando ya se te va, aquí no, aquí, si, si tú logras enamorar al muchacho, se queda contigo los dos años, y si, se gradúa de la prepa, y se convence, tú te quedas con él en el taller, o en la empresa, y, y vas a tener ahí, no vas a estar sufriendo por, ahora sí que por personal, con las capacidades, y las habilidades, que tú como empresa requieres. Bueno, pues, te doy las gracias, Liliana, por habernos acompañado esta tarde, y por explicarnos más, sobre este programa, tan importante, pues, que va a tener, esperando, verdad, que las, que las empresas reaccionen, y se sumen, a estos programas, que van a tener, pues, un impacto más positivo, en, en la economía, verdad, de nuestra región. Ok, bueno, pues, muchas gracias, entonces, ahí estamos, ahora, gracias. Aprovecho también, pues, para, decirles, y recordarles, verdad, que en UTECH BorderPlex, pues, también tenemos algunos cursos, que se están impartiendo, actualmente, por ejemplo, tenemos a, Mesh Robotics, que está impartiendo, cursos de robótica, en el Centro Comunitario Granjas, de Chapultepec, y en el Centro Comunitario Azteca, también tenemos al Centro de Estudios Industria 4.0, con los cursos, de los sábados, de robótica, para preescolares, de, en las nueve de la mañana, a las once, y para escolares, de once, a doce, cuarenta y cinco, de la tarde, para que, por favor, ahí, busquen en la, en el Facebook, de UTECH BorderPlex, ahí podrán encontrar, más información, para que se escriban, a estos cursos, y, pues, nos despedimos, le damos gracias, al licenciado Alejandro Sandoval, Murillo, por este espacio, y Arturo Galarza, que se encuentra en cabina, ayudándonos, con los controles, los esperamos, el próximo jueves, con otro invitado más, y más información, de, tecnología, y educación, nos vemos, hasta la próxima, y muchas gracias, gracias, Lidia, bye, gracias, nos vemos, agradecemos, de lunes a viernes, de cuatro a cinco p, 1300 AM, contáctenos, correo electrónico, correo, arroba, solonegocios.mx, página de internet, triple W, punto, solonegocios.mx, facebook, triple W, punto, facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, twitter, arroba, solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son, solonegocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó, transformación, avroba, y, la vez, Gracias por ver el video.